En 1997 comenzó una historia que cautivó a millones de televidentes teniendo a jóvenes actores como las figuras principales del fenómeno llamado Torbellino. Y hoy, 20 años después... Torbellino, 20 años después, acá todo es un furor y chicas, ¿cómo es para ustedes 20 años después el reencuentro de Torbellino? Qué bacán, qué monstruo, yo he estado cantando, gritando, te juro, un furor total aquí. Te he visto, te he visto cantando y la verdad que nos llenamos de emoción. Se estaba bailando en las coreografías. De todas maneras, yo me la sé toda, hermana, yo tengo hasta el cassette, imagínate, era para traerlo. No, no, tú ni hablar tienes el cassette. ¿Cuántos años tienes? No hay forma. 28, hija, 28. Pues, 28. Puede ser, puede ser. O sea, veía Torbellino con tu mamá. Todas maneras con mi mamá, con mi hermana, nos sentábamos ahí. Claro, si lo veían desde chiquitito. Y que tenías 15. El otro día un amigo me decía que tenía el cassette, es igual que tú, pero ya no tenía dónde escucharlo. Yo no hay casetera, qué horror, no puede ser. Tienes que transformarlo, pues. Así es. Yo mis cassettes lo sé, lo sé. Yo no he hecho nuevas canciones, nuevas versiones, así que todas las generaciones van a poder escuchar las canciones. Exacto. ¿Quién no los ha admirado en ese tiempo? Los pósters todos pegados. ¿Usted cómo ha sido usted curada? Todo ese tiempo, un marquito, mi amor también. Claro, no, por si no lo conocen, no puede ser. Siempre ya sí. Sí, 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 se aprovecha, no, como ya es de casa, entonces ya es así. Pero de repente para ustedes, yo quiero de una vez que me canten algo, porque acá me dicen Karen Sillao, muy bien, todos lo conocemos, pero yo quiero que me canten algo así en grupal. Noche azul, tú pintas de amarillo, mis días más grises, quiero tenerte en mis brazos otra vez. El corazón de la ciudad. El corazón, ¿te acuerdas la letra? La ciudad, late, 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 el corazón de la ciudad. Una multitud, rienda suelta de emoción, son vidas distintas que juntas caminan, respiración, un concierto de emoción, saltan y gritan, transpiran. Son todo a pulmón, son el corazón de la ciudad. Todos, late, late, el corazón de la ciudad. Oye, qué lindo. Pero ahora ha pasado bastante tiempo y aparte de ustedes también tienen hijos, en este caso Danielita también tienes tu hija. Sí, acá Roberto y Lucía tuvieron una hija, que es Daniela, que es Doris Fundicelli, por supuesto. Y Erika también tiene un hijo. También tiene un hijo, un Nino Soto, que hace el personaje de Beto, un chico encantador, talentosísimo, maravilloso. Y está por allá, lo están entrevistando también. Y ahora tú también eres parte de Amadeus. Sí, pero yo no tuve hijo, yo no tuve familia y estoy un poquito triste por eso. Pero en la vía real sí, tengo dos. ¿Todos los alumnos nuevos que se vienen también? No, pero estoy contenta de la novela, soy un personaje muy feliz, también porque, claro, enseña baile y es directora musical de la Academia Amadeus, entonces enseña baile a las nuevas generaciones y es muy divertido. Así es, y Gabriel Calvo hace de Roberto. ¿Cómo dice en el teaser que vi? ¿Qué pasó con él 20 kilos después? ¿Por qué te hacen ese tipo de bromas? O sea, tienes que, no puedo adelantarte mucho, pero he tenido, he sufrido algunos cambios, que no son tan visibles en realidad, son mínimos, pero espero que el lunes veas la novela y me escribas, y me digas, oye, tenías razón, tus cambios son bastante pequeños. No, 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 te voy a escribir, es que en realidad toda mi generación, en realidad es uno de los churros, no, pero acá también Marcos Unidos, no se queda, ¿no? ¿Los churros ha dicho? Marcos, 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 digo Marcos, pero no estás escuchando. Marcos, Marcos. 20 años después no sé mi nombre. Marcos, Marcos, tengo que contarles algo, Marcos hace unos abdominales en barras increíbles, admirables. ¡Qué atenta esa fielera con eso! Dale con lo mismo, ¿ah? No, ya he visto sus videos y es impactante. Está fuerte, siente que está bien, ve y ve los videos y sigue viendo el video y no sabe. Todas las mamás no saben eso de Marcos, Marcos. Ay, de todas las mujeres queríamos ser también como Fiorella Cayo, Dios mío. Sí, yo te he admirado, hermana, así que lo admito. Así que por favor, chicos, inviten a ver, por favor, Torbellino 20 años después. Bueno, ya saben, Torbellino 20 años después, desde el lunes 2 de abril a las 8 y media de la noche, ¿verdad? ¡Fuerda, Martina! ¡Fuerda, Martina! ¡Fuerda, Martina! ¡Fuerda, Martina! ¡Fuerda, Martina! Pero ahora hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones como Doris Fundicelli. Mi reina, ¿qué tal? Hola, bien, muy feliz. Todas tus publicaciones me llegan por Instagram. Ah, sí. Mañana, tarde y noche, todas las novedades acerca de Torbellino y acerca también de estudiar por... ¿Qué tal, mi reina? ¿Cómo te sientes aquí en Torbellino? Muy, 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 muy feliz. Exageradamente feliz. Muy honrada de trabajar con personas tan increíbles. De verdad es genial. No tengo palabras para decir lo feliz que estoy. ¿Cómo fue la comunicación con Torbellino? De repente tú fuiste al casting. Coméntanos, ¿no? Sí, hice un casting. Pasé por el casting y bueno, después me llamaron. Doris, quedaste. Empiezas las clases y yo no podía más con la emoción. Para sentir ese momento. ¿Los chicos están andando también? ¿Tú también eres familia, en este caso, de Daniela Zarfatti, su hija? Sí, soy hija de Daniela Zarfatti y de Gabriel Calvorro, Roberto y Lucía. Y también soy prima de Beto, que ella cantó de Marena. Soy prima de Beto y sobrina de María. ¿También te vas a enamorar? ¿Qué va a pasar por ahí? Coméntanos más. Bueno, yo soy nueva en Amadeus y cuando llego, conozco a un chico que solamente mete la pata conmigo. Justo es el mejor amigo de Beto. Así que no me libro de él. Y por ahí vimos en algunos noticieros que por ahí había el chico del Metropolitano, como actualmente lo conocen. Sí, el chico del Metropolitano. No, bueno, todos saben, eso fue promo para Torbellino. Pero, bueno, sí, o sea, es, de una manera u otra, refleja las personalidades, ¿no? Porque Diego es un chico apasionado y es un chico que está ahí y no se rinde a conseguir sus objetivos. Y soy una chica más recatada, ¿no? Más tranquilita. Y ahora, como Dori Fundicelli, ¿cómo tomaron tus padres cuando dijeron que ibas a hacer Torbellino cuando les diste la noticia? Ellos increíblemente felices. No sé si siguen más felices que yo. Bueno, no sé, no sé, está ahí. Igual es felices que yo. Nada, emocionadísimos y dándome su apoyo desde el día uno. Del segundo uno. Así es, así es. Además, tremenda belleza Dori Fundicelli, hija de Karina Rivera, que también es espectacular mujer. Me encanta, mi ídola, yo decía, la hija, en ese entonces, de Karina Rivera, vamos a ver. Y ahora, miren, ¿cuántos años tienes actualmente, hija? Dieciocho. Yo tengo trece. Y ganas tú, mi generación. Sí, ¿tú crees? Hermana, no me vendas, hermana, no me vendas. Pero, yo imagino que en las novedades, o sea, por YouTube, habrás visto todo lo de Torbellino anteriormente. Sí, porque tú no has gustado de esa generación en ese entonces. No, yo no lo vi, yo nací después de Torbellino. Ahí recién se estaban conociendo mis papás. Y, bueno, sí, sí he visto, no he visto la novela completa, te mentiría, porque con el tema de las grabaciones y todo, no hay tiempo, ¿no? Pero sí he visto muchas de sus entrevistas, sus conciertos, y es increíble cómo la gente se alocaba por ellos y qué lindo, qué lindo ser parte de esto. Me sería fantástico que ahora en esta conferencia, desde luego, pasen 20 años y algo así. Torbellino, 40 años después. Imagínate, lo pierdan. En 20 años, por latina. Entonces, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Bueno, hola a todos mis amigos de Premium Perú TV. Los invito a ver este 2, lunes 2, Torbellino, 20 años después, a las 8 y media pm, por latina. No se lo pierdan. La nueva aquí para Torbellino, 20 años después. Chicas, cuéntenme acerca de su agrupación, cómo fue que también llegaron a Torbellino y todas las novedades. Bueno, fuimos a un casting, de verdad, un poco difícil, pero en verdad nos llamaron. ¿Y a las 4? A las 4, sí, a las 4 juntas como grupo. Fuimos muy afortunadas porque dijimos o una o todas. Entonces, tienen que ser todas. Y gracias a Dios estamos juntas en este proyecto que en verdad es una gran oportunidad. La producción es excelente. Y sobre todo es una nueva propuesta de arte, de jóvenes. Nos encanta estar en este proyecto y sobre todo, bueno, dar la cara por los jóvenes. Esa generación llena de mucho talento, en verdad. ¿Y a cuánto tiempo se conocen? ¿Cuánto tiempo tiene la agrupación? Bueno, vamos aproximadamente 6 meses juntas. Y en la serie nos van a ver cantando todo. Entonces, va a ser muy bueno. Es más, como te dijimos, queríamos cantar un poquito. Bueno, las hermanas tienen que cantármela todos los éxitos que tengan. Claro, queremos contarles que estamos sacando una canción. Primero se llama Mujer de Primera y ya se viene el videoclip. Así que queremos cantarles un poquito. A ver, por aquí. Un, dos, tres. Es que no soy tuya ni de nadie, yo no tengo bandera. Si tú quieres algo breve, pues vete con cualquiera. No soy tuya ni de nadie y hago lo que yo quiera. No te equivoques conmigo, que soy Mujer de Primera. Bien, chicas, se las traen. Y ustedes que ya han estado en grabaciones, ¿cómo es todo este lo que digo, el detrás de...? Hay mucha presión, en verdad. Nos citan desde tempranito y estamos ahí todo el día listándonos, cambiándonos. Pero, en verdad, es demasiado divertido. Yo creo que este es el mejor trabajo del universo. Porque con los chicos nos reímos, estamos cantando todo el día. En verdad, es full música, es impresionante. Todos somos amigos y nos encanta lo que hacemos. Así que hay muy buena onda de parte de todo el elenco, de parte de la producción. Nos llevamos súper bien y es genial, de verdad. Además, yo sé que ustedes han disfrutado de Torbellino. Veinte años. O sea, hace veinte años. No, acá no se me hagan que no. No, no, la verdad es que... No, por favor, no, por favor. La verdad es que sí. Ha pasado veinte años porque estamos por ahí, ¿no? Veintiuno. Veintiuno, veinte, veintidós. Sí. Veintidós, la mayor. Veintidós. De verdad. Yo no veintidós, yo tengo quince, entonces. No, imagínate. Miran ahí, Miran ahí. Miran ahí, miran ahí. ¿Por qué están? Miran ahí. No, sí, estamos recién comenzando, en verdad. Y qué bueno que estamos a esta edad dándole muy bien y que nos den este tipo de oportunidades a esta edad, sobre todo. Pero nada. saben lo que se viene con torbellino en verdad prepárense porque está impresionante a la expectativa a todos este 2 de abril torbellino 20 años después porque esto fue tan nueva marina chicos mis amores cómo es tu nombre mi amor mi nombre es luis alcázar y en la serie soy william centeno yo soy ítalo maldonado en la serie soy rodrigo yo soy yo pues está ahí en la serie soy tanque yo soy niño soto y en la serie soy beto yo soy franco venano y en la serie soy diego álvarez por instagram todas las novedades que nos han estado trayendo gracias yo te sigo hasta hasta dónde vayas no cambiamos y el mayor de danos sí sí por si ha dado que tal cómo se siente de estar aquí en torbellino 20 años después estamos totalmente agradecidos es una bendición estamos dando todo nuestro trabajo nos levantamos cada mañana a las seis de la mañana terminamos a las ocho o nueve de la noche pero mira el cuerpo está cansado pero la mente está como que lo estamos haciendo me entiendes estamos muy felices en verdad estoy totalmente muy muy emocionado agradecido con dios por la oportunidad con con lucho yosa con toda su familia con sebastián con mateo con la señora roxana que nos ha dado a nosotros la oportunidad de poder pertenecer a este hermoso elenco ya lo ven se ha formado marena que somos el nuevo boy band de amadeus no venimos a superar a los torbellinos pero somos una nueva sangre con muchas propuestas musicales de algo nuevo yo quiero invitar a alguien que es nuestro mentor y es el que nos soporta y es el que nos ayuda que está ahí parado y está viniendo por acá sebastián yosa el grupo marina por primera vez en un escenario que tal amor que talla te he visto antes tú eres el profesor si no me equivoco y soy profesor profesores y si decidirte puede serlo yo Mi amor, este, te decía, no, en realidad, ¿cómo es trabajar con estos locos realmente? Divertidísimo, de verdad que divertidísimo. Mira, mis escenas favoritas de grabar son las de la clase. Son las más complicadas también porque somos miles, nos demoramos horas en grabarlas, pero son las mejores. Yo todavía no entro en la clase. Recibe, el otro día entraste. Él se demora un poquito, no les podemos adelantar demasiado, pero él llega en algún momento. ¿Qué más haces ahí en el detrás de Torbellino? Yo, pues, estoy en cuidado con lo que traes porque te lo puedo robar. El corazón, obviamente. ¿Qué te vas a robar? ¿El corazón de quién te vas a robar de repente? De ti. Mi amor, este, ¿cuál es tu rol aquí en Torbellino? Ya, bueno, Rodrigo, Rodrigo, a actuar, dice. Rodrigo es un personaje que en realidad es un poco tímido. Cuando llega no interactúa mucho con nadie, tiene sus propios rollos, sus propios problemas, pero poco a poco va persiguiendo sus sueños y conociendo a estos chicos. Que, bueno, es un gran elenco y yo, en lo personal, estoy muy contento de estar aquí con ellos. Y es una experiencia increíble. Claro que sí, gato. ¿Quiénes de ustedes se van a enamorar y de quién? ¿Aquí alguien de ustedes se va a enamorar? Yo ya, yo ya, yo ya, yo ya vengo con, con el corazón un poco ocupado, pero ya tienen que verlo en... Yo, yo tengo un romance con William. Bueno, eso es después, después de grabar. Eso es... Escúchame, se refiere, la pregunta era en la ficción, no en la vida. Habla... Habla claro. No, no, no. ¿Qué, pero es cierto? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ya, no, no, no! ¡Por favor, qué pasa! Pero chicos, esto ya se está poniendo muy candente. No les podemos adelantar demasiado, pero hay un par que andan enamorados. Este anda un poco enamorado en la ficción. Enfócalo, enfócalo. Nuestro querido amigo Diego. Cuerpo chistrísimo. No le da mucha bola, mete la pata un montón. Pero yo creo que le... Yo creo que puede ser que le... Yo tengo esperanzas para él. Yo tengo el corazón roto, bro. Yo sé que me de repente meto la pata, no lo sé. ¿Quién fue el que tenía con sus rositas, con sus florecitas? Ah, ¿qué le gusta bajar afuera del canal? ¿Qué le gusta el chico del Metropolitano? Sí, yo a este chico lo conozco, exacto. ¡Ay, yo! ¡Qué le está buscando! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué le gusta acapar afuera del canal? ¡Te gusta estar en la carpa todo el día! ¡Oye! ¿Qué pasó? Bien, a mí en ganador. No, más bien, ahora que me estás entrevistando tú, entonces yo creo que ya me enamoré. Ya encontré la mano de mi vida. ¿Cómo competir con Dory Fundicelli? O sea, no seas malo, hermano. ¡Dory Fundicelli! De ahí la vamos a entrevistar. ¡La chica del Metropolitano! ¡Ah! De ahí la vamos a entrevistar, así que tiene que seguir conectado. Pero chicos, yo quiero que me canten algo. ¿Qué? No lo sé, cántenme algo, chicos. Te vamos a cantar Tatuaje, que es nuestro primer single que está en iTunes. No cantamos nada. Esto se llama Tatuaje. Le vas a decir las fechas de presentaciones. Dile las fechas de presentaciones. Bueno, este fin de semana nos presentamos en Square Garden. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... ¡Marena! Y ese es Tatuaje. Tres, dos, va. Y vamos lento, lento, para sentir ese momento, mento. Vamos a detener el tiempo, tiempo, no quiero despertar. Y vamos lento, lento, para sentir ese momento, mento. Vamos a detener el tiempo, tiempo, esa noche será un tatuaje. Entonces, por favor, chicos, inviten a todos sus amigos de Premium Perú TV. Bueno, chicos de Premium Perú TV, nos vemos este lunes 2 de abril a las 8 y media de la noche por Latina en el estreno oficial de Torbellino. ¡20 años después! ¡No se lo pierdan! ¡I see you, baby! Ellos fueron una leyenda y se convirtieron en el referente de toda una generación. 20 años después, sus vidas no están exactamente iguales. Sin embargo, uno de esos soñadores creció agirándolos. Volver a juntar al grupo Torbellino, sacar un disco nuevo, llevarlos de gira por todo el Perú. ¿Estás hablando en serio? La meta está puesta, podrá cumplirla. Ustedes deberían volver a juntarse. Si tú te reunieras con cada uno de ellos, te darías cuenta que es imposible. Daniela Sarfati, Gabriel Calvo, Marco Zulino, Erika Villalobos, Fiorella y Bárbara Cayo, junto a toda una nueva generación, llegan para demostrarnos que para los sueños, todos son favoritos. Amor, música, buenas y malas intenciones. Se unen en la novela que estabas esperando, Torbellino, 20 años después.